MÚSICA 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 Es un producto con grandes propiedades nutricionales, muy representativo de la provincia, porque esta es la provincia que más producción de pecan tiene, si bien es un cultivo que se adapta a diferentes regiones y hay en el país, en varias provincias, creemos que es un producto que permite, digamos, se asocia muy bien con esta provincia y creo que es un producto representativo de la misma. De hecho se va a trabajar también de la parte turística. La plantación es creciente año a año y es un sector que, a diferencia de otros sectores del agro, requiere organizarse y proyectarse de acá en adelante. ¿Qué mejor que hacerlo con un plan estratégico elaborado, consensuado? MÚSICA Esta es la primera reunión que tuvimos de la comisión directiva del clúster de la UNES-PECAN, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace más o menos un año, en el cual se trabajó con diferentes actores de la cadena de pecan de la provincia de Entre Ríos, y, o sea, productores, empresas de servicios y las instituciones del sector, universidades y el gobierno y el INTA. Entre todos se trabajó en armar un plan estratégico para el sector y se cuenta con, digamos, el plan lo integran varios proyectos a cargo de las instituciones de la provincia y van a ser financiados por el PROSAP a partir, esperamos, del próximo mes que se empiece a ejecutar. A la vez se armó esta comisión directiva para llevar adelante las actividades del clúster, digamos, controlar las que se van a ejecutar y las que surjan de acá en adelante. La idea es generar un entorno de discusión y donde tratar temas de interés del sector, ya sea comerciales, técnicos, productivos en general. Son parte del clúster la UCU, la UTDN y la UNER. Particularmente la UNER tiene a su cargo dos proyectos muy interesantes. Uno está a cargo de la Facultad de Vormatología, que refiere al desarrollo del producto y va a analizar diferentes propiedades de la nuez sometida a distintos tipos de cocción, hidratamientos y de envasado, más que nada la parte industrial. Y el otro es la Facultad de Alimentos en Concordia, específicamente el Laboratorio Lamas, que va a la idea que junto con el INTA de Concordia se propone organizar un centro de servicios para EPECAN en Entre Ríos. O sea, que sea un lugar de referencia donde un productor pueda acercarse con una duda, con una demanda tecnológica, donde poder analizar una muestra de suelo, una muestra de hojas o pueda transmitir un problema que tiene y pueda encontrar una solución.